señores, hoy, 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 domingo 2 en la tarde, o sea en la noche, porque es que ahora son como así, la rubia hoy, domingo en la noche, en vez de pedir pizza, no sé, y no a un restaurante, comer pescado, y salsa, tú sabes, yo quería pizza, y mañana en la noche, yo voy a salir, también me gusta salir, y siempre vamos a salir, la rubia se esmeró hoy, oye, siempre, 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 sí, pero tú sabes que, tú sabes, la señora limpia, la señora, ah, señora limpia, se esmeró hoy, hice un locrio de cotillita, con, ensalada verde, es un santísimo, Dios Padre bendito, espérate, papi, yo te voy a decir algo, tú tendrás que buscar un manillo, en cualquier lado, porque tú tienes que casar, mira, con esa señorita, casado, casado por la iglesia, como has dicho, casado, como te vas para la iglesia, de todo, tú me estás, me estás involucrando, feo a mí, yo te lo voy a buscar, me vas a comprar un manillo tú, sí, hace un locrio, siéndole sincero, siéndole sincero, este locrio quedó perfecto, perfecto, ay, pero sí, David, dime, dime, que tú te bajaste tu cejero, ah, pero que imagínate, que estamos en la ciudad, yo le digo, vea, ahí te ven, ahí te ven, se le ha hecho otro poco, porque, me gusta el concoma y ligamos, se lo ligamos ahí, y bebe, no, pero te va de una vaina, si en la cama, no te duermen, entonces, esto rápido, señores, si ha comido esta noche, le damos la gracia a la rubia, a la rubia, no a mi esposa, no, no, le digo a la rubia, tú sabes, por qué, por la gente sabe, le damos la gracia a mi esposa, por haber tenido una mano tan bendita, para cocinar a nosotros de esa manera, y por ser la esposa, te voy a decir algo, en vez de hoy, yo no pidea, permiso, vamos a ir a un restaurante, vamos a comer pizza, no, me la he pasado limpiando, y atendiendo a mi familia, diciéndole una cena, y le hice la comida de mañana, también, un poco trabajar, que no me pasen hambre, yo sí, ahorita le hago un nudito, de cereza, ahorita sí, permiso, y voy a dar una mano, sí, te voy a decir algo, papi, pero, tú tendrás que, oye, oye, mami, voy a dar muchísimo, muchísimo para mañana, para que, para que, para que dure, para que dure, para que dure, te gustó a ti la comida, te gustó la comida, de que mami hizo, la cena que mami hizo, ay, la cena está buenísima, oye, veis a ganarme, y cómetela toda, y, y, y hay que fregar los platos, también, yo me la comí, casi toda la señora, casi toda la madre, quedó un chingadito, y estoy esperando, para que se me pague este ching, para terminar, terminar, eso lo hace a la haitura, vea, 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 la haitura, vea, entonces, un día, está mal, recogiendo, recogiendo, los regueros, ya llegó, y que recogí, también, señores, y me llegó, también, a recoger, allá, está, allá, la, 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 limpia, está limpia, señores, que vea, donde ella tiene, ya más con vea, frente a ella, esto es, señora, limpia, pero con ustedes, no hay quien, señora limpia, señora limpia, donde está la rodilla, que tú, voy a ir, de la mañana, de la nevera, 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 no, 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 me voy a meter, el fraco, con tri pot, que tú te vas a beber, y qué, el fraco, con tri pot, este ching, como que te vas a beber, el fraco, con tri pot, es un chimbe, oye, Nasa, que se va a beber, el fraco, con tri pot, yo le voy a dar, yo le voy a dar, siempre, si se lo bebe todo, pues bebe, entonces, a mí, ah, que él dice, que se lo va a beber, y todo, es, porque es un chimbe, si se lo bebe, yo voy a, si se lo bebe, yo le voy a dar 50 veces, y a veces, si se lo bebe, porque es un chimbe, si se lo bebe, si se lo bebe todo, 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 eso no me lo bebe yo, todo, ya, Ruf, hasta yo, su chimbe, está muy chifre, ah, que estoy en el señor, un señor limpio, que estoy en el señor limpio, aquí está señora limpia, y aquí está señor limpio, bueno, aquí es, aquí es, aquí es, aquí es, no cooperamos, no cooperamos, ustedes hacen demasiados regueros, la basura, todos los dejan regados, tiran todos los regueros al piso, Dios mío, yo a veces quisiera salir volando, ah, y dejámoslo aquí nosotros, pero que uno sin nosotros, como viven mami, tú sabes que es imposible, la vida sin, otro no me acostumbro a vivir, no pego, que me apase, no sé, claro, si no ha caos, y ya di a los seguidores, ahí que vamos a hacer el video, ya, mi gente, papá, hay gente querida, mi gente, gracias por su apoyo, mi gente, lo queremos, si, espérate, te toca a ti ahora, lo queremos de más, ahora te toca a ti, mañana vamos a entrar, mi tía 2 manos, mañana, ah, vamos a darle like, a todos los likes, a todos los canales, los videos, los likes, acompáñate, acompáñate, para que lleguemos a la placa, ay, que tú quieres tener una placa, ay, ay, sí, hay gente, una placa, ay, quiero una placa, quiero una placa, ah, ya, 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 ay, 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 ay,